Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias por estar ahí nuevo video de Frostboy y tenemos un video donde vamos a estar viendo los dos golems el golem joven que lo matamos ayer a la noche y el golem ancestral que es el segundo golem, si, el más difícil la verdad que fue complicado, estuvo divertido, la pasamos bien un directo épico en la noche con 250, 280 personas una barbaridad, así que muchas gracias a todos no se olviden, esta noche sorteo dentro del canal 5 ganadores, 200 monedas, también vamos a estar regalando 5 pases en la vionera así que a suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like vámonos para abajo bien, estamos entrando acá al campamento de clan entonces recuerden si yo ayer subí el primer video con el primer pantallazo que tuvimos con el golem joven fuimos a interactuar con él, intentamos matarlo, murimos pero vimos un poco la interacción de los ataques vimos cómo funcionaba todo eso y bueno, en el directo de anoche fuimos un poco más chetados porque recuerden que a la tarde éramos 2 al 1 con clase al 4, algo, creo que tenía clase al 3 y después eran clases bajas entonces se nos complicó un poco y no lo pudimos matar pero en la noche ya fuimos 4 de nivel 4 o no, 3 de nivel 4, 1 de nivel 3 y después el resto de nivel bajo que fueron 2 de nivel bajo ¿y qué pasó acá? entonces lo pudimos matar pudimos matar al golem joven fíjense que nosotros habíamos completado todos los recursos 1280 puntos y miren esto, una vez que lo matamos te da loot, ahora vamos a ver todo como lo matamos, el loot y eso pero una vez que te dan el loot y vos terminás no lo puedes volver a hacer la zona queda abierta si apretas, entras, entras siempre a la zona vacía y no puedes hacer nada y lo puedes hacer recién dentro de 24 horas o sea que una vez al día se va a poder matar al golem joven y fíjense esto, a medida que renacerá en 12 horas a medida que se está curando o que se va renaciendo el tema de los recursos va bajando fíjense que dice 12 horas allá estaba en 1200 hoy queda en 400 ah, no se ve por el tema de esta bondito de pantalla que pegamos amigo acá se ve, se estaba tapando con la cámara entonces ven esto, los recursos se van agastando se va agastando a medida que va pasando el tiempo cuando llegue esto a cero el tiempo cuando llegue a cero esto también va a llegar a cero y ahí lo vamos a poder hacer pero vamos a tener que donar de nuevo los recursos si recuerden, los recursos lo pueden ver ahí en información entonces vayan guardando estos recursos porque lo van a necesitar para hacer el golem todos los días pero bueno, una vez que matamos al joven podemos hacer el ancestral si el ancestral, lo mismo tenemos que donar todos estos recursos para poder habilitarlo y una vez que está habilitado lo podemos matar pero obviamente que es muy difícil vamos a mostrar parte del directo de ayer el final del golem joven cuando lo matamos y el intento que hicimos con el golem ancestral acá estamos entonces en lo que fue parte del directo de ayer como digo, estábamos bueno, Álvaro que tiene clases al 4 estaba Axel que tenía clases al 4 estaba yo que tenía clases al 4 estaba Álvar que estaba usando clases al 3 entonces éramos 3 nivel 4 1 nivel 3 y después lo pusimos a Yoshi que era nivel bajo pero bueno, estaba con enchetado de ropa para que haga daño y estaba Eiffel también que es nivel bajo pero le dimos ropa también para que aumente su poder entonces con ello lo pudimos hacer entonces recuerden en caso de que no hayan visto pueden ir a ver el video de ayer donde mostramos toda la interacción y que hay que hacer y que no hay que hacer con este golem y nosotros lo vamos a adelantar un poquito para que se vea el final entonces ahí estamos y no sé si se ve 7.000, 6.000, 5.000 estamos matándolo lo tenemos acribillando y al final fíjense que yo usé solamente un báculo de ira en todo el jefe y no se me termina ni de romper me quedó ahí un 25% o sea que pueden traer una arma entera y no se te va a gastar y este es el loot que da, ¿sí? cuando lo matamos me da 2 piezas 2, 4, 5, 6 en piezas de ropa dio 2 armas dio 6 sellos y dio 3 runas de estas legendarias, ¿sí? en este caso, bueno obviamente que yo agarro una runa para poder mostrarla en el video ahora la voy a estar agarrando tengan en cuenta de que el jefe puede dar en distintas cosas puede dar la runa como yo separo una y la voy a estar abriendo y a ver, ¿sí? lo pongo así un poco más chiquito por más que esté la doble cámara para que se vea bien ah, no, lo estoy tapando con la cámara esa de ahí bueno, pero ahora lo vamos ahí lo corro para acá ¿sí? entonces lo abrimos y fíjense que me da una runa legendaria ¿sí? entonces eso tenemos que ir a la clase una vez que vamos a la clase ¿sí? tengan en cuenta de que estas runas son las que menciono ayer en el video son runas que salen de eh, bueno fíjense que la diferencia ¿sí? se ven estas son las comunes y estas las legendarias ¿sí? fíjense que salen de un nivel específico ¿sí? en este caso nivel 2 y sale de una clase específica en este caso pícaro tengan en cuenta de que si yo tengo la fortuna por ejemplo que salga de mi clase eh, que una clase que uso y después abro otra y vuelve a salir de una clase que yo uso eh, en caso de que tenga dos iguales no se pueden fusionar y no se pueden subir de nivel son de nivel 2 aunque igual la traducción ahí que yo leí ayer es que no se pueden funcionar y no se pueden subir de nivel yo lo que no sé eh, o sea no se puede funcionar una común con una legendaria no sé si las dos legendarias se van a poder igual de acá a que saquen dos legendarias del mismo nivel y del mismo tipo es muy difícil ¿no? pero, pero bueno la runa en sí no es de nada del otro mundo es una runa que da el mismo poder en teoría son runas que dan poder eh, mejorado por decirlo de una manera pero fíjense que yo estaba viendo que esto es una M ¿sí? y yo estaba tratando de compararla con estas que son parecidas también que es una M pero son dos dos runas distintas ¿por qué? porque esta es una runa de daño la legendaria esa que está ahí eh, runa legendaria de daño 2 y yo ahí lo que estoy haciendo es fusionar una de esas pero esta es de absorción de daño ¿sí? entonces son dos runas distintas debería haber comparado con otra pero bueno eh, me da 1.75 no es nada del otro mundo ¿sí? entonces ahí vimos cómo matar a ese a ese golem volvamos al juego porque le quiero mostrar acá ¿sí? fíjense que el loot que puede dar el golem joven es todo esto lo sello nos dio esto te lo ha asegurado y de estos solamente te da una cosa a nosotros nos tocó estas runitas pero capaz que no pudo haber tocado tres núcleos no pudo haber tocado tres núcleos de magia o tres núcleos de estos ¿sí? es al azar que te da eso hay que ver nosotros recuerden que hay tres niveles si vamos desde uno a seis personas matamos a nivel uno a nivel fácil si vamos entre siete y diez personas matamos a nivel dos ¿sí? el nivel de intermedio y si matamos entre once y dieciséis personas matamos a nivel tres de dificultad de este mismo golem joven obviamente que aumentando la dificultad aumenta la vida del personaje del zombie seguramente aumentando el nivel aumenta el loot ¿por qué? porque nosotros fuimos seis personas y solamente nos tiró tres runas o sea nos llevamos una cada uno y hay alguien que no se llevó nada y hay tres personas y no se llevaron nada y solamente lo podemos hacer una vez al día entonces imagínense que hubiese dado tres núcleos de destreza nos llevamos uno cada uno y tres personas no se llevan nada al otro día hacemos de nuevo se los llevan estos tres y nosotros no nos llevamos nada y para crear un traje de ropa necesitamos entre seis y ocho núcleos o sea que para que nos llevemos entre seis y ocho núcleos tenemos que estar o que diga bueno hoy lo mato y si da tres núcleos me lo llevo yo mañana lo matás y te lo llevas vos y ir así seis, 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 seis personas todos los días y vamos a demorar mucho a lo que voy es que vamos a demorar mucho en crear un traje legendario o uno obviamente que esto hay que ver obviamente como le digo de intentar de ir de diez personas y de dieciséis personas porque capaz que el loot aumenta o seguramente el loot aumenta así que eso lo vamos a estar probando vamos a ir después de diez y vamos a ir de dieciséis personas a matarlos para ver si el loot aumenta así como digo de seis personas dio tres vamos a ver cuando lo matemos de más personas y obviamente que el golen este que es el más difícil ya te da estas cositas te dan fíjense ah me olvidé de mostrar que el golen este acá te dice las bolsitas son de runa de nivel dos te puede tocar de cualquier clase pero siempre de nivel dos y en cambio el jefe este te da la bolsita de runa de nivel tres y te da la bolsita de runa de nivel dos o sea puedes sacar de dos de tres o los núcleos o los sellos de magia de estos legendarios para crear las armas si recuerden los sellos para crear las armas esto para crear la ropa pero ¿qué pasa con este golen? vamos a ver qué tan fácil o tan difícil es bueno acá venimos a lo que es el golen ancestral si el segundo golen ahí le estamos pegando a puños para fastidiarlo un poco para molestarlo y entonces vamos ahí empezar a ver si fíjense que bueno para que lo ponemos desde el inicio en total no duramos mucho bueno ahí lo vamos a activar entonces el tema es este si fíjense que lo que es vida tiene la misma cantidad de vida o un poco menos la verdad que no me fijé bien esperemos a ver si lo activamos y ahí lo activamos entonces podemos ver 20.000 194.000 de vida perdón creo que la parecida la misma el otro tenía 180 o 190 también pero bueno y fíjense que el tema del daño ahí en el directo comento le estoy haciendo más daño o me parece a mí y todos le estamos haciendo más daño al golen joven yo le hacía entre 90 y 97 de daño a este le estaba haciendo 125 de daño pero que pasa el tipo este está mucho más acelerado fíjense que le pegamos 2 o 3 golpes y ya activa esto recuerden que estos golems ayudantes lo que hacen es caminar de los de afuera hacia adentro y en caso de que lleguen al golen es como que se meten adentro y le dan fortalecimiento o sea que lo hacen más fuerte entonces hay que tratar de matarlos en este caso bueno costó son más duros los golen pero lo pudimos hacer bien fíjense que no llegó ninguno ahí recuerden que después hay que sacarle el escudo usando las las máquinas esas que están ahí entonces ahí se le saca el escudo y seguimos pegándole entonces si le hacemos mucho más daño fíjense que lo que yo le decía yo estaba bueno ahí 115 por el momento 120 depende la poción que me tome y demás pero le estamos haciendo mucho daño miren como baja la vida pero qué pasa que nosotros ahí dijimos es re sencillo mirar como le baja la vida mirar como le estamos haciendo daño lo estamos acribillando ahí pero qué pasa el chabón no es solamente que es más rápido porque fíjense que ya a los 2 segundos ya tiró los goles a ayudantes sino que los ataques son todos mucho más potenciados y fíjense que ya está haciendo el círculo grande cuando pega pega más duro cuando hace el cono ese también lo hace más fuerte ya ahí ya se activa la ronda de fuego la ronda de fuego nos troleó todos estábamos esperando que empiece a girar para allá y giró para el otro lado cosa de que nos confundió mucho hay dos que cayeron ahí porque estábamos todos esperando que se active de la misma forma que se activó el gol en el joven y no fue así y no solo eso sino que cuando termina activa otro que va para el otro lado o sea estuvimos todos corriendo de un lado para el otro fue muy gracioso pero bueno seguimos pegándole ya le bajamos 50.000 de vidas o sea sumamente rápido lo que le bajamos Axel no sé por qué nos estaba pegando ahí pero bueno ahí termina bueno nos levantamos pero qué pasa acá 50.000 de vida lo bajamos sumamente rápido eso como digo pero empieza a venir lo complicado miren esto te tira esa bola que te aturde y te deja prendido fuego pero el fuego te hace mierda o sea fíjense que yo tenía la vida llena y me bajó de una y ahí empieza a aparecer todo este tema de que varios caímos al piso por el fuego y pasaba esto me revivían y ya me tiraba otra llama que me mataba entonces ahí fíjense Álvaro lo mismo tenía la vida le tira eso lo mata entonces al que nos apuntaban con eso ya estábamos casi muertos ahí venía a querer levantar agua y me tira otro coso de eso fíjense que bueno ahí me levanta yo estoy todo prendido a fuego y ahí meto comida meto rápido así estén mal en cuenta también yo lo que dije ayer en directo de que capaz conviene traer el bálsamo ese del norte que te va curando a medida que vas tomando cuanto más tomas más te cura pero si tomas poco te cura poco ¿por qué? porque un bálsamo tiene la animación y si no lo tomas completo no te cura ¿entendés? entonces el otro bálsamo te va curando porque fíjense ahí de nuevo otra vez tengo la vida llena traje legendario bueno también que me pega un cachetazo ¿no? pero entre el cachetazo el fuego todo me baja de nuevo y ahí el tema es ese si se le hace mucho daño se le baja muy rápido la vida pero el tema es que pasamos más tiempo en el piso que curándonos ahí está Axel que también cae fíjense que Álvaro usa una disipa yo también usé como 5 disipa el fuego no te disipa yo no sé si está bugeado hay que ver si eso porque cuando nos cae en la piedra encima si nosotros nos quedamos prendidos fuego nos tomamos una disipa yo me tomo la disipa y el fuego me sigue haciendo daño entonces no sabemos si está bugeado o si va a ser así pero yo calculo que es un bug ¿no? porque la idea es que si nos pega eso nos tomamos una disipa se nos pasa el efecto de fuego y podemos seguir pegando pero bueno ahí dentro de todo logramos sobrevivir bastante y pudimos seguir haciendo daño así fíjense que ya iba a 130 134 como digo no es tan difícil el tema el tema es ese que tenemos que estar muy coordinados por el tema de que ahí esas piedras te tira el piso a todo fíjense que está ahí Álvaro en el piso está en el piso ahí está Álvaro a un toque de vida fíjense me bajó a un toque que sí hay que ver eso sí si con vendas y comida puedes evitarlo fíjense que yo ahí lo evité que era un toque pero bueno ya no me termino de curar que ya me tira la otra y esta sí ya me baja o sea es sumamente difícil estamos todos gateando es una cagada ahí todo en el piso vivimos y bueno obviamente que no lo pudimos matar vamos a intentar hacerlo repito en este caso éramos tres clases al 4 un clase al 3 y dos clases al 1 tenemos que venir con gente que seamos todos full clase 4 full train nivel 130 pero bueno vamos a seguir haciendo intentos gente fue un segundo video mostrando el loot del primer golem y mostrando al golem ancestral para que ustedes vean la interacción y demás así que muchas gracias a todos por su apoyo no se olviden de dejar su like suscribirse y activar la campanita nos vemos en el segundo video de hoy y en el directo de la noche un abrazo grande se cuidan chao chao chao